35 millones de pesos, 68 son para el pago de diferencias de prima de antigüedad y 7 más son para aquellos compañeros que se jubilaron recientemente en el año 2022. Este apoyo alcanzará, les comentaba, a cerca de 11 mil jubilados y pensionados, en total a 10 mil 944 jubilados y pensionados, que van a tener un pago diferenciado de acuerdo a lo que ya se les había venido dispersando. Hace tres años se les dio un apoyo de mil pesos, después otro apoyo de mil pesos el siguiente año, y el anterior también se les dieron mil pesos. Hoy el monto va a ser diferente, producto de ese presupuesto en donde se etiquetó específicamente para aquellos compañeros jubilados y pensionados esa cantidad. Y también comentarles que de esos 11 mil se les va a pagar a partir del día lunes, lunes y mayo.